Bueno, mira, yo pienso por la vida que llevo que soy repitente. Creo que llevo varias reencarnaciones en este oficio. En esta me tocó muy pronto porque tuve una abuela que era sastre para hombres en una época donde eso no era oportuno ni estaba bien. Entonces yo me crié debajo de la máquina de sastre de mi abuela y ahí empieza mi inquietud por el oficio de vestir. Tengo mis musas, tengo en arte, en el tema de arte me encanta a Gustav Klimt, Picasso, Miró y me encantan los japoneses, la cultura japonesa cuando llega a un París emblemático y logra total conciencia de otro tema como un Isi Miyaki, un Yohi Yamamoto. Yo pienso que la mujer cautivada por mi trabajo, por lo que yo hago, es una mujer culta, una mujer sensible, una mujer que se viste como se siente, una mujer básicamente que quiere estar original, pero tranquila, muy relajada. ¿Qué tienen las prendas de Sandra Cabrales que permitan decir que son responsables con el medio ambiente y son sostenibles? Bueno, yo pienso que es la unión de varias cosas, de varias figuras, la lectura en este momento es que te comprometas a hacer algo serio. De años para acá yo empecé a trabajar con los algodones, empecé con algodones orgánicos, mis prendas casi todas, si tú ves mis telas, yo trato de hacerle un preteñido de una forma natural a las prendas y en estos últimos años, a través de una comercializadora de telas, Pizantex, de una forma seria, ellos desarrollan la tela PET, que es una tela mezcla plástico y fibra, desarrollada acá en Colombia por una tejedora colombiana y el experimento es genial porque, si te das cuenta, yo a todas mis telas les logro un enfoque original de teñido o de arruga o de calado y la tela se porta perfecto para la línea mía, Eco, que me cautiva muchísimo. ¿Qué podemos decir acerca de la moda Eco y cómo tú has incorporado esta nueva filosofía a tus prendas y a tus diseños? Yo pienso que Colombia y Latinoamérica en sí ya estamos sensibles, es un tema de sensibilidad, aunque también es un tema moda y ya cuando se vuelve moda se vuelve un poquito banal, pero ya hay texileras y productoras de moda comprometidas con el tema y pienso que el ambiente latino, los brasileros, nosotros estamos formando gente con conciencia hacia el tema Eco. Cuando hay una parte seria de este tema, porque la gente habla mucho, esto en el ambiente se dice mucho, pero hay que tener una conciencia de lo que realmente aportas tú cuando asumes una filosofía ecológica y empiezas a trabajar con telas que aporten esto al medio ambiente.